Lo chévere de aquí va a ser que justamente compartir con la gente que va a estar en línea escribiendo no van a tener la libertad de pedir todos los temas que ellos quieren hemos tenido un set bien largo de canciones y también vamos a tener público acá, un ambiente bien chévere empacado Me parece increíble que un canal de televisión y una banda pues se atrevan a hacer un sonido en vivo en un set de televisión acá es muy complicado decir la verdad que lo hemos vivido y lo hemos soñado a través de los videos de todos los artistas que admiramos y realmente tener la oportunidad de estar en un set de televisión haciendo algo en vivo pues para nosotros es increíble porque la verdad que detestamos hacer playbacks y esto es una ocasión súper súper especial para nosotros Vamos a tocar un par de temas que no tocamos hace mucho rato que son unos tres tequilas noche tras noche que son de un disco de afecto digital que hace rato no los incluimos en el show pero justamente porque los fans se han pedido ese tipo de canciones pues las vamos a estar incluyendo y vamos a estar tocando en vivo el nuevo single de la banda que se llama Ya No Volveré Ya desde la semana pasada le estuvimos avisando la verdad que la gente está muy pendiente no solamente aquí en Ecuador sino a nivel de toda Latinoamérica y también en Estados Unidos ya nos han escrito la gente está esperando ya que sea el momento al día jueves a las 3.30 para que puedan empezar con el concierto y una de las cosas que también nos gusta mucho es el hecho de que el canal nos ha dado la apertura para poder traer a los fans a través de Twitter y Facebook hemos estado avisando que envíen sus teléfonos, su nombre y su correo electrónico para que puedan ser parte de esto de aquí porque realmente es lo que nos gusta hacer o sea hacer música y compartirlo con los fans Estuvimos haciendo un video chat hace mucho tiempo atrás con Ecovisa justamente lanzaron cualquier cantidad de preguntas indiscretas que el color tenían los boxers, que cuando fue tu primera vez y ese tipo de cosas pero es divertido, es parte del ambiente chévere que se vive acá es parte de Va a ser chévere porque de pronto la gente que quizás ya no está aquí en Ecuador y que vive en Estados Unidos, en otro país y que quizás nos escuchó solamente las canciones hasta el 2002, 2003 van a poder enterarse del nuevo material que está presentando Lego y así mismo los fans nuevos van a escuchar canciones que ahora ya no tocamos en vivo como me cuesta tanto, noche tras noche, canciones muy viejas que van a tener la oportunidad de escucharlas ahora y quizás la gente que las escuchó pues volver a recordar esos temas de aquella época ¿Qué tal? Yo soy Rafa Batista del Grupo Lego espero verlos todos este día jueves a las 3 y media de la tarde por el Concierto Detectivo va a estar increíble, no se lo pierdan Hola amigos, ¿qué tal? No se olviden, este jueves a las 3.30 los esperamos en el Concierto Interactivo aquí en Ecovisa no se lo pierdan No se olviden, este jueves a las 3.30